Bueno chicos, bienvenidos de vuelta Estamos el día de hoy en un nuevo vídeo Donde vamos a intentar adivinar Banderas del mundo Estoy con Abelini y con mi hermano Buenas Ahí está, a ver como veis bien a tope para grabar el vídeo Vamos a ver quien acierta más banderas Somos bastantes toquetes A lo que banderas respecta Pero mi hermano si que es verdad que sabe bastante Porque juega al FIFA y ahí los cromos Salen ahí con las banderas de cada país que es el jugador Exactamente Ha sido idea suya grabar este vídeo, claramente Pero bueno chicos, vamos a empezar aquí Como veis tenemos la bandera, nos da cuatro opciones Y tenemos que elegir una de las cuatro para elegir Voy a empezar yo, luego ir a mi hermano, luego a Abel Y así vamos rotando Yo creo que esta es Colombia, o sea empezamos con Colombia Vamos a ver Continuar A ver Miki, toca Turquía Vale, esta es Turquía Joder, me va a tocar la chula 1, 1, 0 Ahí va, atentos a Abel Yo sé cuál es Yo también, yo también eh Nigeria no Vietnam tampoco Entonces me queda uno Wayne, no Mayote Mayote Monenote Jajajajaja Esta es Islandia Sí Te toca a ti, venga va O sea me habéis hecho trampado en esto Ahora no es mi hermano Yo sé cuál es Nigeria Abel Abel te toca Ojo Yo la sé, yo la sé Yo diría que es o Bangladesh o Cape Verde Yo digo Cape Verde Vale Miki, ¿cuál dices que es? Yo digo que es Cabo Verde Cabo Verde ¿Ves? Bueno, bueno Me ha tocado difícil Jajajajaja ¿Cuál será? ¿Cuál será esta? Esta no me la sé Sampier de Miquelón A chanta Sampier Ahí está Oh, ha ganado un boleto A chanta boleto Seguimos Miki Esta es Austria Toma ya Muy bien Pero bueno A mí me has hecho trampa Ojo Bueno Yo creo que hay una que está claro que no es Andorra Es Andorra No, no, no lo es No lo es Andorra está claro que no es Andorra está claro que no es Ojo Tunisia es Túnez, ¿no? Si Entonces no Me está tocando la pierna Vale, yo no digo nada No me toquéis Pero esa no es la de Túnez Tienes tiempo Yo no me la sé No sé Igual es Moldova Moldova Pues sí Moldova Yo no me la sé Tú tienes que decir Es que no me suena a ninguna otra Pues pongo a Tunisia Tunisia ¿Miki es Tunisia? Sí, es Tunisia ¡TUNISIA! ¡Ve! Ahí has estado Sí, tío Sé que tenía la esta con la estrella Me toca a mí Ojo ¿No es Noruega? Es Balbar Que yo no sé sólo que es Es Balbar De los Barbados Puede ser O sea que tiene que ser la French guiana esta Porque Jordania y Somalia no son No tiene pinta O sea que es o esta o esta Sí Yo diría que es la French guiana Pero me la juego con esta ¡Vamos! ¡La bestia! ¡Vamos! A ver ¡Jajajaja! A ver que toca Vale Esta no es Esta la de Finlandia La gente no te ve a ver Así que habla ¿Cuál es? ¿Cuál no es? Porque está abundando con el de la pantalla Vale Barbuda tampoco Vale Entonces ¿Cuál es? La Timor Yo creo que es Barbuda Yo creo que es Barbuda ¡Muy bien! ¡Es un Timor! ¡Es un Timor! ¡Es un Timor! ¡Es un Timor! ¡Ay! ¡Cameroon! Me está caminado Acosta de Ivory ¡Cuidado! Me está caminado Sí Ahí está Este niño es muy listo ¿No? Este sabe de las carnitas de FIFA Vale ¡Uff! Esta... Esta es la India Ahí está Esta... Esta yo... ¡Micky te toca! Guatemala Saluda a todos los guatemalheños ¡Toma ya! ¡Bien! ¡Pero oye, oye! ¡A ver ahí te va! ¡Jajajajaja! Esta yo la sé ¡Yo también! Como no sea... Es... Mira Ha-Haj-Vallar Vea... Quieres ser el Comodín del 50 No Haidtino es Rumania Yo creo tampoco Estonia tampoco ¿Ecerbaillán? ¿Acerbaillán? ¿Dónde está Azerbaiyán ahí? ¡Ah, no! ¡Acerbaillán! ¿Dónde está Azerbaiyán, a ver? ¿Dónde está Azerbaiyán ¡Ah, no! ¡Eh, dónde está Azerbaiyán! Estonia ¡Qué chico puta! ¡Adiós, oladía! Es Estonia, es Estonia Me toca a mí Esta es Irak ¿Seguro? Buah Yo creo que no mira como es irak irak tiene esto en medio me cago en mi estampa yo sabia que irak era asi es yemen yo no se cual es nigeria tu diras latvia nigeria no es nigeria si nigeria es verde blanca verde es la bandera de niger no de nigeria la bandera de africa capital de cada pais niger la bandera de nigeria bueno pero es de niger da igual me acaba de tocar la pinche bandera mas dificil wey andalee vamos aiii que dificil eh anda que suerte tienes mamon yo pero no lo sabia niki creo que american samoa tampoco granada tampoco hola tio jajajaja latvia uy eso es la de la serie de 100 los latvia jajajaja 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 me cago en todo me toca a mi esto que es tio vale es monserrat ahi esta te toca miki bueno esta esta clara ahi esta el ron el ron y los culitos cubanos ahi esta grande cuba ultima ronda a ver empiezas la ultima ronda aqui tienes a ver si la acierta ahora ya es el que falla descartado yo diria que es yo te voy a ser sincero yo diria que es la saotomean princip yo creo que tambien o sino san elena tambien tiene pinta san elena san elena a ver paso a la siguiente fase adios vale mauritania no mauritania no netherlands antiles o gana vamos vamos miki te toca esta esta clara tambien esta no vale ahi esta te toca abel esta yo se cual es pues yo no quien cojones vas a ver a mi mierda esta hola hola pide perdona a los que se anda ahi anda pide perdon perdon pide perdon a los de la banda perdon perdon es que es muy rara esta no se cual es rumanía no estonia tampoco es venga eliminao que cojones tio eliminao te toca livia o saiz nevis livia yo creo shankiris livia es todo verde o se ha buggeao atento la tiene que acertar miki para ganar si la fallo otra oportunidad si la fallo no para todos vale yo dire que es barbados si si es barbados pues no es esto oooh seguimos vivos abel te toca esta no vamos abel vamos la bestia de la bandera a australia a australia a australia a australia a australia a australia que no tenia la estrella gorda seguimos oooh toma venga vale nooo macao una facil vale vale ya esta ya esta claro se la sabe se la sabe yo se cual es si hamsik estovakia ahí esta vamos a adivinar la puta mierda de australia es que hay banderas que son muy dificiles espero os haya molado un monton si queréis que volvamos a hacer algo asi el retillo de las banderas y tal ponedlo en los comentarios y dejad un buen like gracias a abel y a mi hermano por participar y nos veremos en la proxima adios